Entonces, hay energía en la frecuencia, hay más energía en la frecuencia alta, quiere decir que un tono agudo, como este, tiene más energía que... Pero también hay energía en la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? ¡El volumen! ¡O el volumen! Voy a hacer amplitud grande y longitud grande o frecuencia pequeña, que es como cuando hago así, fue grave o longitud grande, frecuencia pequeña y amplitud grande, el volumen fue alto. Me encanta el canto gregoriano, es fabuloso. Y el otro es el caso de la frecuencia alta. ¡O los tonos agudos! ¡Puede ser por gran amplitud! ¡O por pequeña amplitud! Entonces, no se confundan, hay las dos formas o fuentes de energía, en amplitud y en la frecuencia, o longitud, o tono. Bueno, ahora, este es el caso de la voz humana, pero también la podemos ver. Lo podemos ver. En una forma un poco artificial. En una forma un poco artificial, porque el sonido, las ondas acústicas son de hecho ondas de tipo longitudinal. no son transversales. El sonido se conduce mediante compresiones y expansiones de materiales deformables. Para no volver a usar la palabra elástico, porque elástico no es referente a las colisiones. Pero los materiales deformables se comprimen y se elongan o alargan y el aire es comprimible. Podemos ponerle aire a una querida y podemos comprimirlo. Incluso, incluso, en otros materiales, como pueden ser los sólidos o los líquidos, también se puede conocer el sonido. De hecho, por ejemplo, a ver, necesito una oreja voluntaria. A ver, necesito una oreja. Necesito una oreja pegada al pizarro. Bien. Voy a hacerle así. Primero acá. Ahora lo voy a hacer aquí. No, no veo más. Sí. Porque se conduce mejor el sonido en los sólidos que los gases. y el intermedio serían los líquidos. Parece que tiene que ver con la compactación o la densidad del material. De hecho, voy a poner aquí pero no pegada al pizarro. Lo voy a hacer ahora no con el aplauso. No. Si no, voy a hacer conmigo. Voy un poquito más a la realidad. como puede estar más o menos hasta aquí. Compara este sonido. Compara este sonido. Compara este sonido. ¿Oíste los tres igual? ¿Cuál oíste mejor? Primero. Las ondas de sonido que salió de mi boca viajaron hacia el pizarro y rebotaron hacia el pizarro. Vamos a hablar entonces de una de las primeras características de los fenómenos ondulatorios. Todos los fenómenos que tengan propiedades de onda presentan estas características. Se refleja. O el fenómeno de reflexión. Se refleja. Mi paréntesis es reflexión. Por eso no te digas vamos. Cuando lo digan cuando lo escucho por ahí dicen todos nos vamos a reflexionar. Bueno, ¿dónde quieres que reflexionas? ¿Hacia dónde reflexionas? ¿Hacia dónde reflejas? Es reflejarlo. Se refleja. Las ondas longitudinales como las del sonido que son de compresión y elongación se reflejan. En el osóleo se conduce igual a su lado. El osóleo es un poco un paréntesis. Puede ser tanto ondulatorio como transversal como longitudinal. Esto podemos ver entonces podemos ver de manera un tanto artificial ondas acústicas de diferentes tonos por ejemplo se las producimos con el reproductor de Windows Movie. Es una vuelta con el Ahora vamos a la boca. Ahora vamos a la boca. Y es una ruta. Y es una ruta de una rueda. Ahora esta. y la sesamola pero no hay nada y la sesamola y la sesamola vamos a cambiar un poco un poco así Y ya está listo. está el brazo está el cuerpo está en la casa mientras que en la guitarra está en la vida que es tanto el cuerpo como el alma como la vida es casi más complejo el conjunto de otras espíritas que son puntos de lo demás también diga cuando el cuerpo está el baño extraño y pero y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Diego ha traído a toda su compañía para representar aquí para nosotros en esta hermosa fiesta de los premios Matropiero, Valdemar y el Hechicero. Sí, es una comedia musical infantil de Matropiero, escrita sobre una antigua leyenda celta y que utiliza un instrumento muy especial, el alambique encantador. Sí, el alambique encantador es realmente, ya lo van a ver, es un instrumento fantástico, espectacular, pero Diego, con su habitual modestia, omite decir que la comedia se representa con una orquesta de 50 músicos. Aquí me informa que, por un problema de traslado, la versión que veremos hoy, el orquesta de 50 músicos será reemplazada por un dúo de laud y flauta celta. Veamos, pues, Valdemar y el Hechicero. Hola chicos, yo soy el príncipe Valdemar y he venido hasta esta floresta encantada a rescatar a mi amada, la princesa Ginebra, del castillo del malvado hechicero. Cuando ese canalla la raptó, yo me desesperé, pero, por suerte, el buen mago Merlín vino en mi ayuda. Merlín se me apareció y me dijo... Príncipe Valdemar, emprenderás un largo y peligroso viaje a través del bosque encantado. Mil millas te separan del castillo del malvado hechicero. Si logras llegar a él, mi magia te conferirá el poder de rescatar a una persona del castillo, pero, solo a una. Solo a una persona. Mil millas, una persona. Dos mil millas, dos personas. Bien. Han sido encontrarme contigo mil hechiceros. Hola chicos. Yo soy el temible hechicero, uno peor no van a encontrar. De mi siniestro castillo nadie se puede escapar. Hace tiempo yo tenía una apariencia diferente, pero un hechizo infernal me transformó de repente. Solo una noble princesa, por su amor y su inocencia, puede romper el hechizo que transformó mi apariencia. Por eso rapto princesas tiernas que sean, tírgenes y bellas. Aunque en estas épocas modernas, me conformo con que sean bellas. Dime príncipe, tu prometida la princesa Ginebra, ¿es muy atractiva? En el reino, todos la llaman 90-60-90. Sus medidas. No, no, su teléfono. Todos la llaman. Pero ella solo te ama a ti. La verdad es que Ginebra, Ginebra nunca se me entregó. Ginebra es una muchacha muy convencional. Pero hoy vengo decidido a violar la convención de Ginebra. Ya vivís a la puerta del tétrico castillo. Debemos tener cuidado. Ese hechicero es un ser amante de los vicios, de las orgías, de los placeres desenfrenados. Es un ídolo. Bienvenido, príncipe Valdemar. Sabía que vendrías, te estaba esperando. He venido a que me devuelvas a mi prometida. Entrégamela ya. La magia de Merlín me permitirá sacarla de aquí. Es verdad, percibo en ti la magia de Merlín que te permitirá sacar a una persona de mi castillo. Pero antes deberás ganarla. Un antiguo conjuro obliga a quien pretenda sacar a una persona de mi castillo a superar la prueba de los tres enigmas. Si superas la prueba de los tres enigmas, te entregaré a tu amada. ¿Es cierto, chicos? Muy pronto has de escuchar la dulce voz de tu amada. La que del Ginebra está cerca y pronto será rescatada. Vamos a comenzar con el primero de los tres enigmas. ¿Dónde estás? Es la voz de mi amada Ginebra. Comencemos con el primero de los tres enigmas. Concéntrate bien. Ya se alcanza a escuchar la dulce voz de tu amada. Concéntrate bien. Es cierto, cuando te llamo quiero que aparezcas inmediatamente. Este castillo es un asco. Hoy lo has hecho la limpieza. Vamos a comenzar con el primero de los tres enigmas. Estoy harta de decirte que saques la basura más temprano. La dulce voz de tu amada de a poco nos va revelando a una mujer apasionada y con vocación de mando. Vamos a comenzar con el primero de los tres enigmas. No debes permitir que el dragón haga sus necesidades en el salón. El primero es... Animada asqueroso. Es mi mascota. No, el animal asqueroso eres tú. La dulce voz de tu amada tiene ese sonido tierno tan útil para el gobierno y para las fuerzas armadas. El primero de los tres enigmas. Concéntrate bien. No permitas que nada te distraiga. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me voy. Te la dejo en un solo enigma. ¿El sol sale por el este o por el oeste? Puedes intentar hasta dos respuestas. Ginebrita, mi amor, aquí vinieron a buscarte. La que va a buscarte soy yo, desgraciado. Apresúrate que el príncipe se quiere ir. Ya mismo. No, Valdemar, tú tienes la magia de Merlín. ¿Puedes sacar a una persona del castillo? Sí, pero... Entonces, sácame a mí. Yo seré un hechicero, pero esa es una bruja. Pero no, no puedes irte. Constituye abandono de castillo. Te va a reclamar alimentos. ¿Más alimentos? Desde que llegó no hace otra cosa que comer. Cuando vino pesaba 40 kilos, ahora pesa 80. Tengo miedo de que me acusen de bigamia. ¿Recuerdas que la llamaban 90, 60, 90? Que ya no la llaman más así. Sí, sí, pero en pulgadas. ¿Hechicero? ¿Qué? ¿Entra al castillo de una buena vez? No. ¿No tienes una pócima tranquilizante? Sí, todas las noches yo tomo una. Es que ella se cree irresistible. Dice que es una mujer objeto. Creo que tiene razón. ¿Cómo? Cada día se parece más a un sillón. Yo necesitaba una joven que me amara para romper el hechizo. Que te amara. ¿Y no tienes una pócima afrodisíaca? No la puedo fabricar. ¿Por qué? Porque mi alambique encantador funciona manejado por cuatro hombres a la vez. Y yo vivo con mi criado Caliburno. Somos dos. Ah, pero ahora somos dos más. ¿Me ayudan? ¿Cuántos somos, chicos? Ahora somos cuatro. ¿Es cierto, chicos? Podemos fabricar la pócima afrodisíaca. Caliburnos. Ven aquí. Sí, amo. Les presento a mi criado Caliburno. Es simpático. Es muy inteligente. No parece. Caliburnos. Sí, amo. Condúcelos al alambique encantador. Sí, amo. Condúcelos. Sí, amo. Condúcelos. Sí, amo. Amo para allá. Y aquí el alambique encantador. Y aquí el alambique encantador. Vamos a fabricar la pócima afrodisíaca. ¿No es cierto, chicos? Sí, amo. Ayúdanos a crear la prosión. Y tal vez con ella brote la pasión. Los ingredientes de esta medicina en orden preciso deben ser utilizados. Cero, monas y ginseng, vaselina. Un grano de pimienta y colorantes autorizados. María, ayúdanos a crear la poción. Si no ayudas, perderemos la ocasión. Antioxidantes. Una almendra rancia. Tintura de candárida que le dará fragancia. Con lenícatea real. Una nuez moscava. Un cuerno de unicornio y cinco gramos de excitantes. De excitientes. El afrodisíaco casi está completo. Solo falta el ingrediente más secreto. Este ingrediente incrementa su eficacia. Le agregamos esta mágica sustancia. Y abre en abundancia. La pócima afrodisíaca. Espectacular. Exquisita. A ver. No. Se bebió la poción. ¿Y ahora qué pasará? Ahora se va a enamorar del primer ser humano que vea. Caliburnos, ¿qué haces? ¿Qué llevas en esa copa? Ven aquí. Sí, señora Ginebra. Señora Ginebra. No será licor, ¿no? Déjame probarlo. Caliburnos. Bésame aquí de inmediato. No escuchen, chicos. ¿Sabes qué pasa, Valdemar? Mi problema con la convivencia fue la Ginebra. Mi problema con Ginebra fue la convivencia. Viste que las parejas pasan de una primera etapa de pasión a una segunda etapa de rutina, hasta una tercera etapa de un cierto aburrimiento, un rechazo, digamos. Asco psicofísico. Nosotros comenzamos por la tercera etapa. Yo necesitaba una joven que me amara para romper el hechizo que hace siglos transformó mi apariencia. ¿Pero qué apariencia tenías? ¿Que eras un dragón, un animal mitológico? Era igual que ahora, pero joven, flaco y elegante. Vamos, Valdemar, sácame ya de aquí. La moraleja. La moraleja aquí obtenida es muy sencilla y edificante. Hay que buscar el amor en la vida, porque el amor es lo más importante. ¿No es cierto, chicos? No hay otra cosa que venga antes, no hay otra cosa que quiera tener, porque el amor es más importante que la riqueza, así que el poder. ¿No es cierto, chicos? No es cierto, chicos. Un saludo mañana en la laboratorio. Un saludo. ¡Gracias!